Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Nueva alianza En la Nueva Red Primer domingo de cuaresma El Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13 En aquel tiempo Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu se internó en el desierto donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre Entonces el diablo le dijo Si eres el hijo de Dios dile a esta piedra que se conviertan en pan Jesús le contestó Este escrito no solo de pan vive el hombre Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiero Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras Jesús le respondió Está escrito Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás Entonces lo llevó a Jerusalén lo puso en la parte más alta del templo y le dijo Si eres el hijo de Dios arrójate desde aquí porque está escrito Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiece contra las piedras Pero Jesús le respondió También está escrito No tentarás al Señor tu Dios Concluidas las tentaciones el diablo se retiró de Él hasta el momento oportuno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La lucha contra el demonio y demás espíritus malignos es un combate espiritual y real y en este combate estamos incluidos todos Cristo mismo fue tentado por el demonio pero lo venció en la cruz y con su resurrección ¿Cómo combatirlo? Siendo de Dios Obedeciendo su voluntad Aprovechando todas las gracias que nos otorga el Señor ¿Cuáles son nuestras armas? Los medios que nos ofrece la misma palabra de Dios en este tiempo ¿Cuál es mal? La oración La penitencia Los ayunos Las limosnas Medios que nos ayudan a la conversión Ayunando combatimos a la sensualidad La limosna ataja a la avaricia La oración combate la autosuficiencia Hoy hemos escuchado como Jesús se libró contra el demonio después de haber pasado 40 días de ayuno y oración en el desierto entregándose a la voluntad del Padre El desierto según la Biblia es el sitio privilegiado para encontrarse con Dios para dejarse transformar por Él Tal fue el caso del pueblo de Israel Ahí Dios moldea al pueblo para hacerlo depender solo de Él Para nosotros el desierto puede ser un retiro el silencio, la oración Al terminar Jesús, su retiro, dice fue tentado por el demonio Tal es la soberbia del maligno pretender tentar al mismo Dios Ahí Jesús hizo que Satanás probara su derrota Derrota que completó con su cruz y su resurrección y que será plena y terminará el día de su venida gloriosa El demonio pretendió desviar a Cristo de su misión y pretendió esto con las tres tentaciones que le presentó las cuales se basaban en ofrecerle poder, gloria, triunfo, bienestar material Lo mismo que el demonio ofrece hoy en día a todos los que quieren en su bando Con la primera tentación el demonio invita a Jesús a convertir las piedras en pan para calmar su hambre Es una tentación de poder al bienestar material a la complacencia de los sentidos a consentir el cuerpo ¿Para qué sufrir si con poder puedes aliviar cualquier cosa? Tentación actual La segunda tentación fue de avaricia y poder temporal acompañada de una mentira A mí se me ha entregado todo el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra dice el demonio y yo lo doy a quien quiero ¿A cuántos no ha engañado el demonio con esa mentira de ser el dueño de lo creado y de que si se le rinde y lo adoran a él le dará lo que le pida? La avaricia o búsqueda desordenada de riquezas y el apego a los bienes materiales es una tentación siempre presente La tercera tentación fue el orgullo y soberbia triunfo gloria Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Nº 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Le sugirió que se lanzara en el pleno centro de Jerusalén en la parte más alta del templo porque de acuerdo con la escritura los ángeles te vendrían a rescatarlo Así, Jesús hubiera ganado la admiración y aprobación de todo el mundo Hubiera sido el superestrella del pueblo Pero el camino señalado por el Padre era otro muy distinto el de las humillaciones, injusticias, cruz y muerte ¿Cómo oponernos a esta tentación? Praticando lo opuesto, la humildad Por tanto, no buscar posiciones con el fin de llegar a ser personas importantes No ser las cosas con el fin de procurar el reconocimiento de los demás Hay que aceptar las humillaciones San Pedro compara el demonio con un león enfurecido que anda dando vuelta alrededor nuestro deseando devorarnos para llevarnos a la condenación eterna El diablo se retiró de Jesús hasta que llegara la hora, dice el de Evangelio Para Cristo esa hora fue el de la cruz Ya que durante la pasión el demonio hizo que toda la maldad del pueblo de Israel se volcara contra su Mesías a quien no pudo el maligno engañar ni seducir Pero Cristo al morir obedeciendo a la voluntad del Padre en ese camino de humillación y sufrimiento quitó el poder del maligno y liberó a la humanidad del secuestro en que estaba por el pecado original Nosotros para salir de ese secuestro debemos cumplir el mandato adorar al Señor tu Dios y a Él solo servir es decir, ser fieles a Dios siempre postrarnos ante Él para adorarlo hagamos nuestra profesión de fe creer y confesar que Jesús es el Señor y que resucitó Seremos entonces salvados por esa fe que nos lleva a confiar en Dios y a poner todo nuestro empeño para responder a las gracias que Dios nos da para nuestra salvación Solo así venceremos las tentaciones En esa lucha contamos con toda la ayuda necesaria de Dios Que el Señor los bendiga Camina pueblo de Dios 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 Mira ya en el Calvario En la noche cae La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones